De hecho, el tema me pareció tan importante que decidí estudiar el tema en la iglesia nuestra, de manera que el domingo pasado, ese fue el tema por la mañana y por la tarde en nuestra iglesia. Quisiera comenzar este estudio de cómo tratar con familiares y conversos. Incrédulos personas que no han seguido al Señor Jesucristo todavía conforme a su palabra. Quisiera comenzar con la lectura de 1 Corintios, capítulo 7, desde el versículo 10 hasta el 24. 1 Corintios 7, 10 a 24. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Cuando Pablo dice, no yo, sino el Señor, él está hablando de cosas que Jesucristo enseñó directamente cuando él estaba en la tierra. Había cosas que el Señor Jesucristo reveló a Pablo y a los otros apóstoles por su espíritu. Pero Jesús mismo enseñó que lo que Dios se ha unido, el hombre no debe separar. Entonces, él cita al Señor directo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, y ahora eso no es algo de que Cristo habló directamente, pero por su espíritu tenemos estas palabras. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido, que no sea creyente, y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, pues estos hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y la idea de este versículo es, el hombre incrédulo, pues no es santificado de una manera salvadora. Pero que el Señor considera que ese matrimonio es un matrimonio legítimo. O sea, que simplemente el hecho de que una persona se convierta en un matrimonio no anula o cancela el matrimonio. Dios considera a la compañera como apartado, todavía para él en el matrimonio. Y lo mismo con los hijos. Los hijos no son legítimos. Si el matrimonio no era válido, entonces esos hijos serían lo que la Biblia llama bastardos. Y sé que no nos gusta oír palabras así en nuestra cultura, en nuestro tiempo, pero la Biblia habla así, que hay hijos que nacen de una manera ilegítima. Y si al convertirse, el matrimonio ya no es un matrimonio legítimo, entonces los hijos tampoco son legítimos. Y el apóstol dice, no es que vuestros hijos serían inmundos, pero no son inmundos. Ellos también son santos en el sentido de no son ilegítimos. Eso no tiene nada que ver con la práctica del bautismo de bebés, como algunas personas quieren pretender usando este versículo. Seguimos en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, se parece, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido. O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Entonces, fue llamado a alguno siendo circunciso, quiere ser circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. Y esa es la regla general. Cuando Dios llama a una persona, es porque Dios quiere que esa persona le sirva donde está. Y tiene un propósito. Si llaman a una persona en Costa Rica, en términos generales, eso no es que esa persona se mude a los Estados Unidos, o a Brasil, o a España, o a otros sitios. O sea, en términos generales, eso no quiere decir que es imposible que las cosas cambien, pero el Señor llama a una persona donde quiere que esa persona le sirva. Entonces, él sigue, cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo. No te de cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hoy vamos a orar antes de seguir adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios que reina sobre todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, por él venimos y reconocemos que no hay nadie en nosotros que merece esta bendición tan grande de poder hablar contigo y tener comunión y tener confianza que por amor a tu propio nombre oirás las súplicas y estarás con nosotros y nos bendecirás. Pedimos esa bendición. Que nos salves de toda distracción, que nos perdones de todo pecado que puede estorbar comunión contigo. Te necesitamos y confesamos nuestra necesidad y dependencia. Pedimos tu socorro en este día, que este tiempo sea santificado nuestro bien, que bendigas este medio de gracia que has ordenado, la enseñanza, la predicación de tu palabra. Y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, el tema que me toca para este día de conferencia es cómo tratar con familiares inconversos. Y el hermano puso una nota que esto incluye esposos, hermanos e hijos. O quizás podemos añadir a padres también, porque a veces hay hijos llamados y sus padres no son llamados. Y creo que es correcto decir que hay varias cosas tomadas por sentado en el asunto que vamos a considerar. Por ejemplo, se supone que en este caso y contexto que los que tratamos con familiares que no se han arrepentido, que nosotros somos personas que hemos sido llamados. A decir, cómo tratar con familiares inconversos, pues, estamos pensando, pues, nosotros hemos sido convertidos y como convertidos y llamados estamos tratando con ellos. muchas veces, muchas veces los que hemos sido llamados vivimos con familiares, con esposos, hijos, hermanos, o aún padres que todavía no siguen a Jesucristo. y el tema también tomó por sentado que debemos tratar con ellos y que deseamos tratar con ellos. Con esas personas que no han confiado en el Señor, se supone que es así, ¿verdad? ¿Cómo tratar con ellos? ¿Por qué queremos estudiar eso? Porque queremos, tenemos ese deseo y aún reconocemos que es un deber y queremos tratar con ellos en cuanto a su salvación se refiere al decir cómo tratar con ellos. Pues, la idea no es cómo puedo yo fastidiar a mi oposa que no sirve al Señor, cómo puedo yo molestar o algo así, ¿verdad? La idea es que cómo podemos tratar con ellos para su bien eterno para que sus familiares amen y sirven al Señor. Quisiera tocar con ustedes en esta primera hora el deber y deseo de tratar con ellos mirando varios aspectos prácticos de este tema. El deber y deseo de ver a nuestros familiares rescatados de la perdición para servir al Señor conforme a su palabra. Perdón. Perdón. Y la primera cosa que quisiera mencionar es la fuente de ese deseo. Al llamarnos el Señor porque reconocemos, espero que todos aquí entendamos que nacimos en muertos en delitos y pecados. Nacimos como personas que la Biblia dice que no hay nadie que hace lo bueno, ni siquiera uno. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busca a Dios, dice las Escrituras. De manera que si vamos a ser salvos de esa condición, Dios tiene que hacer algo. Y lo que Dios hace es encerrado en su amor eterno, encerrado en lo que Él hizo enviando a su Hijo para salvar a pecadores, y en cuanto a nuestra experiencia se refiere, encerrado en lo que llamamos el llamamiento eficaz. Cuando el Señor nos visite y cuando Él nos hace oír su voz y seguirle, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, al llamarnos, el Señor nos da gracias, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva manera de pensar y de sentir. nos hace criaturas nuevas, nos damos cuenta de su gran amor y le amamos. Dios nos da el deseo y a la vez de seguirle, nos da también el deseo de ver a otras personas siguiéndole. Pero el Señor nos cambia, amamos lo que Él ama, queremos lo que Él quiere. Ahora, queremos ser como Él. Hay cosas en que no podemos ser como Él, obviamente, ¿verdad? Nunca podemos ser omnipresentes, omnipotentes, pero podemos ser santos como Él es santo, porque la Biblia dice eso, podemos amar, podemos tener compasión y así transformados, amándole y amando lo que Él ama, amamos su palabra y esa palabra se convierte en, se convierte en, perdón, se convierte en nuestro pan, en nuestro tesoro, nos guía en el conocimiento de nuestros deberes y en toda nuestra relación con Dios y con los hombres. cuando el Señor nos llama, Él pone nosotros un amor a Él, que sobre todas esas cosas, aunque tengamos conflictos, hay corrupción que se quede en nosotros todavía, pero Dios pone en nosotros ese amor y disposición que estamos dispuestos a poner nuestra vida, si fuera necesario, morir por el Señor y pone nosotros también un amor a aquellos que Él ha llamado a nuestros hermanos y queremos vivir con ellos y hacerlos bien y amamos y adoramos al Señor con el deseo de que otros le adoren. Al orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos pensando no solamente nosotros mismos, sino que otros también estén glorificando el nombre del Señor. Esa es parte de ese llamamiento que el Señor nos da. Estamos tan felices con lo que tenemos, queremos que otros también tengan lo que tenemos, que comparten en eso. No somos personas que queremos tener todo para nosotros mismos, como un niño que tiene un helado y eso es solamente para él. No, es que lo que el Señor ha dado es suficiente, en su gloria, llena la tierra y no es algo que tenemos que tener como una manera egoísta, queremos que otros tengan en la felicidad, la bendición, como el salmista dice, gustar y ver que Jehová es bueno. Entonces, eso existe en el corazón de los que hemos sido llamados. Por supuesto, Dios manda eso, que debemos hacer discípulos, que debemos participar en su misión. la gran misión nos muestra cuál es su voluntad y su propósito de hacernos como él, llenarnos de su espíritu, pero el Señor no solamente nos manda amarle a él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el Señor nos da el deseo, él nos da las ganas, queremos hacerlo. Y eso es en un sentido, esa es como la fuente de este deseo de ver a nuestros parientes, familiares, personas cerca a nosotros. El Señor nos manda amarle a él de todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y obviamente ese prójimo, digo obviamente, de vez en cuando pienso que hay personas que creen que el segundo mandamiento solamente se aplica a gente fuera de la familia. ¿Ha conocido a personas así? Que si yo tengo que amar a mis prójimos, pero ustedes mis hijos son mis hijos, no son mis prójimos, no, es que los hijos, la esposa y el esposo también son prójimos, ellos también son parte de ese segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. entonces el Señor a llamarnos pues nos da el entendimiento de nuestro deber y también el deseo nos da el deseo de ver el bien de aquellos que no le conocen todavía, que no le adoren. Pablo y Pedro toman por sentado en el caso de los coñigios que ellos quieren ganar a sus compañeros en 1 Corintios 7 16 Pablo dice que sabes tú mujer si quizá harás salvo a tu marido me parece que él está tomando por sentado que eso es lo que ella quiere ella no quiere envenenarle ella quiere salvarle y lo mismo con el hombre o que sabes tú o marido si quizás harás salva a tu mujer que toda persona que conoce al Señor vive con ese deseo de ver las personas que están en una relación íntima con él o con ella llamados y siguiendo al Señor y Pedro también me parece que toma por sentado eso a decir en 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 1 así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas que eso es algo que los creyentes deseamos ver a los que nos rodean salvados por la gracia del Señor y su Cristo una vez mandó un hombre que fue endemoniado y salvado de los demonios que quería ir con él dice vete a tu casa a tu parentela y lees cuán grandes cosas el Señor ha hecho para ti entonces tenemos que mirar eso en el primer lugar que hay un deseo el deseo existe porque Dios ha puesto eso en nosotros junto con el entendimiento de sus mandamientos y nos ha dado el deseo de cumplir esos mandamientos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si deseamos ser salvos entonces amamos nosotros con ese deseo también que sean salvos y aquí tenemos que detenernos y decir si una persona no quiere eso pues debe mirar bien y preguntarse que hay de mi fe que hay de mi corazón parece parece que algunos tienen la actitud y digo eso con mucha lamentación y tristeza a veces conozco personas que dicen ser cristianos creyentes convertidos que tengan la actitud hacia su cónyuge me ha hecho sufrir voy a hacerle sufrir también y a algunos que casi con la actitud que vaya al infierno eso no es del Espíritu de Cristo no importa cuánto que esa persona te ha hecho sufrir el Espíritu de Cristo no te va a dar el deseo de tomar venganza de hacerle sufrir el Espíritu de Cristo no está presente en una actitud como eso y te pregunto si tú vives con una persona difícil y yo sé que hay personas difíciles tengo 45 años pastoreando y aunque la iglesia nunca ha sido muy grande he tenido contacto con muchas personas he visto muchas cosas suceder yo sé como algunas mujeres pueden ser muy crueles y sé como unos hombres pueden ser sumamente cruel con sus esposas pero nada justifica el deseo de vengarse de esa persona debe doblar rodilla he leído de un pastor en Escocia que muchos hace muchos muchos años que escribió un libro sobre la santificación que todavía se publica con un clásico y tenía una mujer pero mala que no quería como darle luz para estudiar que hace que y la gente se enteraron de eso de que tenía una mujer muy mala una vez en una reunión de pastores algunos de los pastores querían como molestar a ese pastor y alguien dice yo propongo un brindis vamos a beber a nuestras esposas y me imagino que el hermano Ferguson lo puede hacer y el hermano que tenía la mujer tan mala dice si yo lo puedo hacer porque por ella yo he estado siete veces al día de rodillas esa es la actitud de Cristo una persona que en vez de de mirar a su mujer como causa de molestia como con ganas de tomar venganza está de rodillas orando por ella aprovechando eso ahora uno necesita una gracia especial para eso pero digo ahí está el Espíritu de Cristo de manera que espero que cada persona aquí presente que esté en una situación difícil que tenga el deseo de ver esa persona que amarga la vida o quizás una persona que realmente no amarga la vida pero que tú sabes que en la eternidad tú no vas a estar con él o con ella con ese hijo con esa hija entonces que anhele ver la conversión de esa persona esa es la primera cosa la fuente del deseo Dios lo pone nos da y si no hay tenemos que preguntarnos qué pasa conmigo dónde está el Espíritu de Dios en el segundo lugar la naturaleza de ese deseo ese amor hacia familiares que nos sirven al Señor es un deseo es una búsqueda de la salvación de ellos para que Dios sea glorificado queremos que sean salvados de su vana manera de vivir o de vivir para sí de hacer caso omiso de la voluntad de Dios de violar los mandamientos del Señor o lo que sea en algunos casos la persona con quien uno vive en un sentido no es una mala persona he conocido casos de personas que como ellos creen que van a ganar la salvación haciendo buenas obras pues hacen todo lo que pueden para complacer a su mujer o a su esposo porque ellos creen que haciendo eso entonces en un sentido no es difícil vivir con ellos pero sabemos que están perdidos porque están confiando sus propias obras en su propia bondad no están pensando de una manera bíblica todavía no tienen esa visión de Dios y de sí mismo que deben tener pero deseamos ver a ellos salvados porque aún esa idea de que pueden salvarse a sí mismos va acompañado con ideas muy equivocadas y una actitud hacia el Señor que no deben tener el amor hacia ellos las personas que no siguen al Señor Jesucristo es un amor no es un amor no es un amor que tiene complacencia en ellos en su condición actual me explico a pesar de cosas que algunos o aún muchos de ellos tienen por la operación de la gracia común de Dios como dije hay personas que por la gracia común de Dios pues hacen muchas cosas a veces mirándole simplemente en lo visible uno piensa que viven mejor que algunos creyentes ¿verdad? porque están siempre como atentos ahora su atención es porque ellos están pensando ganar puntos con Dios pero aparte de ese motivo que no agrada a Dios pues son personas que hacen muchas cosas que el mundo llama bueno y que hace que nos agraden me acuerdo de un hombre que me ayudó a conseguir un trabajo cuando yo recién casado un hombre que toda su vida fue hacer buenas obras porque así él esperaba entrar en el cielo por sus buenas obras él siempre llevaba a su esposa a la iglesia la cuidaba a ella y cuando él se casó con ella ella era una mujer muy muy bonita y se puso como bien grande y nada él siguió adelante porque así que él quería como estar bien con Dios por sus obras él nunca había visto que es una necesidad de la justicia de Cristo pues personas así son muy agradables pero sabemos que necesitan la gracia de Dios sabemos que en lo más profundo de su corazón hay una enemistad contra Dios porque lo dicen las escrituras el hombre carnal no puede agradar a Dios hay una enemistad contra su ley y hay cosas de Dios que no le gusta y si alguien le dice que ellos no pueden ganar la salvación por sus obras es como molestia pero como puede Dios no aceptar mis obras entonces hay enemistad porque el Dios que ellos están sirviendo es de otra manera en su imaginación no es conforme a las escrituras y no podemos tener complacencia en ellos en esa condición no podemos desear que sean salvos en esa condición señor yo sé que él no te sirve pero quiero que le salves de todos modos no queremos que el señor salve a esa persona de esa condición el señor jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados no en nuestros pecados de nuestros pecados entonces nuestra nuestro amor no es un amor que tiene complacencia en ellos como personas que tienen enemistad contra Dios pero si es un amor que llamamos de benevolencia de buena voluntad de compasión de misericordia como Dios hace su sol resplandecer sobre justos e injustos sobre malos y buenos y nos indica que tenemos que tener esa misma clase de buena voluntad de amor en general que desea el bien de los hombres hasta que encierra a nuestros enemigos o amada a vuestros enemigos orar por ellos dice el amada es con que clase de amor con un amor que desea el bien de ellos que tiene una buena voluntad hacia ellos un amor que no dejaría a ellos morir de hambre o de sed si tuviera si tuviera hambre o sed en un sentido los familiares que nos siguen a Jesús son como enemigos porque no pueden hacernos bien como deben hacer y a veces hacen mucho para tratar de destruir la fe para que seamos como ellos pero nos toca tener compasión como Pablo hace a los israelitas ustedes se acuerdan en Romanos 9 quizás como él dice que tuvo deseos de si fuera posible ser anatema maldito para la salvación de ellos un amor que confiesa yo no entiendo esa clase de amor todavía pero que él tenía su deseo de ver a los israelitas salvados entonces la naturaleza de este deseo es que desea el verdadero bien de los familiares que nos sirven al Señor aún la salvación de ellos del pecado y este amor es una expresión no de complacencia en ellos sino de una buena voluntad de compasión y de misericordia y esa es la segunda cosa hemos hablado de la fuente de ese deseo y la naturaleza y quisiera tocar una área más la el área de la realización de ese deseo la realización de ese deseo todos necesitamos el Espíritu de Cristo que vino para salvar a pecadores y si Cristo vino para salvar a pecadores y si nos da su Espíritu entonces se supone que haya algo en nosotros del deseo de salvar a pecadores como instrumentos de él todos debemos entender y compartir esa pasión de Pablo mi deseo es ver a mis hermanos salvados pero no todos somos llamados y enviados para dedicar nuestra vida a esa tarea como dominante y exclusiva en nuestra vida no todos somos llamados para dedicar nuestra vida a buscar a los perdidos y me explico aún los pastores tenemos el deber de hacer la obra de evangelista Pablo dice cuando escribió a Timoteo en la su segunda epístola en el capítulo cuatro te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina pereces un ministerio hacia los que ya son creyentes porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comisión de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero está hablando de personas que profesen fe y se portan así pero tú se sobre en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio o sea la obra de evangelizar es parte del ministerio de un pastor pero no es el todo los pastores que dedican todo su tiempo para la evangelización si no hacen algún arreglo muy especial no van a cuidar a sus ovejas no van a enseñarles van a tener unos un paquete de niños en la iglesia van a tener problemas serios en la iglesia porque los pastores tenemos que enseñar todo el consejo de Dios tenemos que cuidar a las ovejas tenemos que dedicar mucho tiempo a los que ya son convertidos ahora tenemos que tomar parte de nuestro tiempo para evangelizar pero esa no es nuestra vocación especial y exclusiva el señor tiene otro plan toda la iglesia está envuelta en la evangelización y espero que en el día de hoy ustedes pueden ver eso de una manera más claro aún la mayoría de nosotros tenemos una vocación dada por Dios y servimos a Dios en esa vocación por eso yo leí de 1 Corintios capítulo 7 los los versículos de 17 a 24 como el señor llama a cada uno en ciertas circunstancias un esclavo si sirve como debe servir pues no puede estar allí evangelizando no puede ahora si tiene alguien a su lado entonces puede ser que evangelice mucho vamos a suponer que un amo manda a dos esclavos a cortar caña pues no hay nada que prohíbe que yo esté cortando caña con toda la energía que tengo y predicando al que está a mi lado cortando caña puede ser que me mande a callar pero así ahora si me manda a cortar caña solo entonces que puedo hacer cantar cánticos al señor no puedo abandonar ese el trabajo para ir y predicarme y me están siguiendo o sea que tenemos nuestra vocación y en esa vocación servimos al señor él nos ha llamado para eso y él recibe gloria por medio de esa vocación y la vocación siempre se realiza en relación a Dios y como siervos de Dios que somos en en toda vocación sus hijos redimidos son sal y luz y con todo también hay vocaciones que permiten unas oportunidades amplias hay unos hombres de negocio que ya tienen sus negocios tan ordenados que pueden dedicar mucho tiempo a las cosas del reino del señor y damos gracias al señor cuando eso sucede pero la mayoría no tenemos esa clase de privilegios digo los pastores necesitamos muchos pero aún yo no puedo ir todos los días y pasar ocho horas tocando puertas porque si lo hago no voy a alimentar o cuidar a las ovejas que tengo que cuidar ahora digo eso porque el punto es en su trato con sus con sus parientes que no conocen al señor no pueden abandonar su vocación regular y normal hay personas que en su deseo de evangelizar a otros descuidan a sus familias como hay personas que dedican tanto tiempo al trabajo o a otras cosas que también descuidan a sus familias y tampoco evangelizan conozco algunos casos de hombres celos muy celosos para evangelizar siempre que andan contratados y a veces me da celos de ellos porque digo esa gente tiene más celos que yo y sin embargo a veces veo que sus familias son un desastre están dedicando tanto tiempo a buscar a otros que no están cuidando a sus propias familias ahora digo que nuestra vocación tenemos que que atender y estamos sirviendo al señor en esa vocación y sin abandonarlo y a la vez pues atendiendo a nuestros a los parientes que están cerca a nosotros el hombre que tiene una esposa incrédula pues no va a abandonar su trabajo para buscar su salvación estará buscando su salvación atendiendo su trabajo y la mujer que tiene un hombre incrédulo pues no va a abandonar sus deberes ordinarios que el señor ha dado para buscar la salvación de su esposo pero en esa área donde el señor nos ha colocado allí estamos buscando la salvación de los incrédulos ahora vivimos en familias y esa familia necesita atención o sea tenemos nuestra vocación en el mundo los hombres especialmente y tenemos nuestra familia y tenemos que atender a esa familia la biblia hablando del deber de proveer financieramente para la familia dice si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo ahora si el señor dice eso de personas que no proveen económicamente pues que dirá el señor a los hombres que no cumplen con palabras como las que leemos en Deuteronomio 6 si quieren buscarlo en sus biblias Deuteronomio 6 los versículos 4 a 7 dicen oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a acostarte y cuando te levantes mira como el amor supremo al Señor que Jesucristo dice este es el gran mandamiento es inseparable de un amor a sus palabras y una repetición de esas palabras a nuestros hijos y menciona cuatro ejemplos estando en tu casa andando por el camino a acostarte cuando te levantes en ese tiempo que el Padre tiene con sus hijos está inculcando en ellos la palabra del Señor para la salvación de ellos y si alguien se atreve a decirme pues este es el antiguo testamento espero que no hay nadie aquí que sea tan atrevido que piensa que esas palabras no tienen relevancia decimos que toda palabra de Dios es útil y estas palabras de Deuteronomio dan un buen ejemplo de como cumplir con el mandamiento en el Nuevo Testamento que dice vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor entonces cumplimos estas cosas es una instrucción del Nuevo Testamento entonces sin ser negligentes de la vocación que tenemos podemos y debemos desear el bien eterno de los familiares que nos rodean entre los cuales Dios nos ha puesto y debemos tomar en serio como podemos buscar ese bien hemos hablado de la fuente de ese deseo hemos hablado de la naturaleza y el área en que se realiza sin descuidar a los deberes y espero que tengamos presente siempre que la vocación que tenemos es algo que el Señor toma por servicio pienso que ustedes han recibido esa buena estoy seguro no pienso estoy seguro que han recibido esa instrucción sana que te ha dicho mujeres cuando ustedes están cocinando cuando están cambiando pañales sucios cuando está haciendo esos quehaceres que quizás no te gustan Dios te ha llamado a hacer eso para Él y cuando Él te ve limpiando ese inodoro y cantando al Señor eso es algo que le agrada ese servicio que Él acepta es algo que en un sentido es tan agradable a Él como ver a un pastor preparando un sermón porque un pastor puede preparar un sermón por los motivos totalmente incorrectos y sin glorificar a Dios mientras que la mujer puede besar las nalgas de su bebé por el amor que tiene y en servicio al Señor son cosas que necesitamos vivir con esa visión de nuestras vocaciones que el Señor nos ayude a servirle así y esperar en Él que haga bien a nuestros familiares quiero decir una cosa más antes de terminar esta primera parte por la providencia soberana de Dios Dios puede llamar y llama a quien quiere y es por eso que a veces hay un hombre salvado y su esposo no es salvada o viceversa o padres salvados y no los hijos o hijos salvados y no los padres esa es una realidad y eso sucede porque vemos en lo que Pablo escribió a los corintios que eso había sucedido en Corinto y por lo que Pedro escribió que eso fue algo que ha sucedido y vemos eso y por qué hace Dios eso pues no sabemos sabemos que a veces Dios salva a familias enteras y muchas veces esa es su voluntad salvar a familias enteras pero no siempre a veces Dios llama a padres cuando sus hijos ya son criados o a veces los padres no tienen buena instrucción y cosas pasan que no deben pasar hay muchas cosas que pueden suceder y por la providencia de Dios entonces tenemos que vivir con personas que no son convertidas pero lo que Dios hace en su providencia no es la regla de nuestra conducta y digo eso porque a veces las jóvenes las jóvenes que miran y dicen ay que los hombres de esta iglesia no sirven para nada para nada pero los hombres es que entonces comienzan a mirar a otro que tiene mucha gracia como un digamos y le trata como un caballero etcétera y dice yo sé que no es creyente pero a lo mejor yo no puedo ganar no porque yo conozco un caso de una mujer que lo hizo y yo salvó así mira nada de eso nuestro deber es determinado por las escrituras no por nada que Dios hace no por experiencias de otras personas solamente por lo que Dios dice en su palabra y que dice Dios en su palabra que una persona creyente debe casarse con una persona creyente en la última parte de primera de Corintios 7 Pablo habla de una manera muy clara en cuanto a la mujer casada en el versículo 39 está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriera libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor entonces eso es el ambiente no debemos estar en un yugo desigual con una persona que no está unido al Señor el Señor quiere que tengamos una descendencia santa según aquí es 2.16 de manera que cada persona aquí si hay personas todavía que no están en una unión matrimonial entonces hay que pensar solamente en el Señor y ustedes los padres deben inculcar a sus hijos desde así yo creo que mis hijos no pueden acordarse de un momento en su vida que su papá no estaba diciendo quiero que tú te salves y solamente que estés casado con una persona salvada y gracias Señor tengo cuatro hijos que Dios ha llamado cada uno de ellos buscó una persona que tenía una reputación probada de ser creyente y aunque uno de ellos ha sido defraudada sin embargo siguieron las reglas de las esculturas entonces esa debe ser la regla porque queremos tener hogares que sirven al Señor de manera que nadie debe buscar colocarse en una situación voluntariamente en el cual basta estar con un compañero o compañera que no sirve al Señor en sumario los que viven con familiares perdidos tienen un deber y el deseo de verles salvados pero ningún creyente debe meterse en esas circunstancias voluntariamente sino seguir la palabra del Señor bueno tenemos dos tres cuatro minutos o algo si hay algo que no he hecho claro o alguna duda que en relación a estas primeras cosas que he tocado me parece que estaban prestando atención la posibilidad es que después de eso puede que salgan algunas preguntas antes de la siguiente conferencia podría ser que haya una después de conversar a veces salgan preguntas también exacto si en confianza pueden hablar conmigo yo siempre voy a poner los hermanos a